hola amigos esto es goya master su canal de poco más que estamos acá de nuevo en este ambiente nostálgico para enfrentarnos al desafío nostálgico revancha contra los mejores ahora qué es lo que estaba en el data main no las vi por lo menos no no las vi o por lo menos no lo habían reflejado lo que sea pero bueno mejor para nosotros porque porque tenía digamos o lo mejor cielo en las misiones no sé no 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 sé pero bueno ya están las misiones ya llegaron lo que yo les coloque en la imagen del desafío nostálgico fueron los combates como tal pero ahora tenemos también unas misiones y me parece genial porque estas misiones nos van a dar más cosas y nos van a dar más cosas bien que tenemos el desafío nostálgico por acá fíjense que al final podemos conseguir una moneda móvil caramelo cada vez nos vamos acercando más pero miren todas estas moneditas que nos van a dar por acá y bueno cada día cada día vamos a tener un combate desafiante y un combate colectivo y fíjense que vamos a tener una misión para un combate desafiante y una misión para combate colectivo entonces la misión de combate desafiante de este día digamos el combate desafiante a es utilizar un compi psíquico y que aparte haya gafas de sol o sea la idea es que no lo debilite a más de un enemigo y utilicemos en el mismo equipo gafas de sol y psíquico ok eso lo vamos a hacer recuerden la misión y acá tenemos esta monedita que tenemos que completar el combate colectivo a sin que nos debilita más de dos parejas compis eso también lo vamos a hacer nos vamos acá a la sección del combate colectivo perdón de combate desafiante este nostálgico y ven lo primero que vamos a hacer fíjense que todo se va a ir desbloqueando poco a poco como lo coloque en la imagen la diferencia que bueno tenemos las misiones que obviamente es un extra y está mejor no combate desafiante súper experto que es donde tenemos que completar esto no allá tienen los tableros este el equipo tenemos al personaje que aparte nos va a hacer las dos misiones juntos igual tenemos a mi youtube que nos va a hacer el psíquico pero tenemos acá gafas de sol y también tenemos psíquico así que el mismo personaje va a ser la función completa como les dije los tableros los tienen allá y el tablero de youtube es ese ese no es precisamente el que llevaría pero bueno también va a servir bueno sí 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 sirve sirve bastante bien lo que pasa es que éste fue con el que complete digamos el primer vídeo de hoy que si no lo has visto fue haciendo el combate de altas dificultas con youtube pues ahí está ese tablero también tenemos por acá el de miaustic puede bajar el ataque especial con el movimiento honda trueno también puede recuperarse el movimiento entrenador y curarse que le viene bastante bien por acá hacer neas con el tablero y siempre para pegar con hasta drenaje y curarse así que vamos ok les comento el vídeo no salió más temprano porque se fue la luz se fue la luz y bueno ya que llegó la luz lo puedo grabar lo puedo grabar entonces la idea es esa que hoy trate de completar los vídeos que quiero para hoy los quiero completar así que vamos a ver si me da tiempo esta tarde tenemos directo así que no se lo vayan a perder ok vamos vamos por aquí vamos a empezar con onda trueno onda trueno por acá y a subirle crítico a youtube ellos pueden llegar a pegar fuerte no pueden llegar a pegar fuerte así que tengo que tratar de hacer el daño bien 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 ahí para pegar como para completar como deberíamos vamos a hacer los dos combates recuerden lo que les digo el combate lo vamos a hacer este y vamos a hacer el otro el combate colectivo así que por eso voy a apreciar un solo vídeo para eso de verdad no pienso hacer un vídeo por cada combate aparte creo que son combates cortos y el vídeo si terminaría siendo un poco más largo pero no sé o sea realmente son combates como quien dice entre comillas sencillo no deberían tener mucho problema igual lo estamos completando free to play por si acaso por si tienen algún problema con ellos acabamos el contador de movimiento compi gracias a la pasiva del tablerito de ser nea así que bueno ahí vamos pegando esto llevamos pegando muy bien ya que estamos haciendo el trabajo fíjense muy bien y mientras más bajemos la defensa especial del rival pues mejor para nosotros ok fíjense onda trono y otra tóxica lo que viene acá vamos con cinco rayos si no lo derrotamos es 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 casualidad ok no importa ahí vamos bien se viene onda ignia realmente el combate está listo o sea le pegamos acá movimiento compi y los mandamos a vivir hasta el momento por si acaso juramos a mi auto por si acaso y si no llega a pegar el crítico al de la izquierda de repente queda vivo pero no demasiado fácil este si estuvo demasiado fácil ahora el que viene no es que sea difícil pero si obviamente va a estar un poquito más complicado el equipo relajado lo podemos terminar recuerden que en el colectivo da igual lo que lleves porque nos está diciendo que no nos debiliten a más de dos parejas compi así que eso es lo que vamos a hacer que no nos debiliten a más de dos parejas compi y ya eso sería todo ok acá tenemos un combate colectivo es el que nos vamos a enfrentar en súper experto el equipo que voy a estar utilizando va a ser este que está por aquí perfecto no están pidiendo agua no están pidiendo tierra pero creo que tierra nada más al inicio si no me equivoco vamos a ver rapidito si nada más el emborde el medio que es fastidioso de hecho es creo que lo más fastidioso porque el que coloca son luego de ahí en adelante es diferente ok los tableros de ese equipo que están viendo los tienen allá otra opción es que utiliza un personaje que coloque lluvia para quitarla el sol que coloca en board y la batalla se va a ver se va a ver pero bueno estoy llevándome a suana por dar defensa porque los pegan físico o la mayoría del físico creo creo digo porque creo que alguno creo que puede tocar pegar especial pero en realidad la mayoría pegan físico el león pal que con su tablero de hidro hidro por aquí de la hidro bomba que entrada crítica porque este equipo nadie está dando crítico entonces bueno si tienes habla estoy por ejemplo bueno obviamente no tienes que colocárselo velocidad impulsora que se lo va a estar dando este cn a la velocidad también suena o sea de su sobra tenemos un poco de precisión de hidro bomba para no fallar y tenemos el crítico que es cuando pega un crítico va a subirse más el crítico eso es todo el tablero de suana por suana y listo ok vamos a ver el combate lo voy a tratar de comenzar con un corte vacío un poquito de peligro porque no tiene la precisión completa pero bueno porque es más probable que sea crítico ese corte vacío entonces obviamente por ahí pudiéramos empezar a subir el crítico más rápido aparte entramos con uno de crítico entonces obviamente eso nos va a ayudar a que ese corte vacío sea crítico utilizo el movimiento entrenador de parque para que me dé tiempo de hacer movimientos mientras nos vamos subiendo la velocidad yo que el trabajo va a ser pegar con todo pegar con toda ella fue crítico y empezamos con hidro bomba empezamos con hidro bomba incluso siendo of time obviamente lo que mejor va a pegar de parque va a ser la hidro bomba porque es lo que más duro pega a menos que esté pegando dragón y me imagino que ahí si ya cambia la cosa ok piense que en estos combates colectivos hay algo que siempre me ha gustado mostrarles que es la presencia de ah bueno ya varios un poco voy a pegarle en board es la presencia de ese orden de ese orden de los nueve sus tres que es centro derecha centro izquierda lo hice retroceder eso lo tiene el tablero suana y si siguen ese orden están pendientes de quién atacar siguiente la batalla se pone muchísimo más loca se pone muchísimo más loca porque ustedes empiezan a quitarle turno al rival y prácticamente ni los tocan entonces ya quiso el trabajo que ahora se me olvidó que está que lo retrocedí pero bueno ok no les pude mostrar lo que les quería mostrar vamos a ver si se acomoda la batalla un poco para esto para que podamos mostrarles más bien el ruido de fuego fastidioso pero bueno relajado relajado bien el nitro carga vamos con la hidro bomba vamos pegando yo creo que lo derrotamos vamos a ver si lo derrotamos ante el movimiento compi porque si lo derrotamos antes del movimiento compi vamos a ver va a pegarle con fuerza al lugar que debería pegar un poquito más fuerte viene el hidro bomba veamos hay seguro con el sol si es verdad por eso es que tiene el que él esté con sol a bueno hay fallido y drogomba bueno algo me pega pero no importa piense que el combate no está saliendo como quería porque les quería mostrar una cosa ya me colocaron el sol esa la cosa pero bueno y igual lo vamos a hacer porque el combate fácil vamos a pegar el de la izquierda vamos a ver si como pegó el en borde debería pegar el de ligera porque a ver perfecto perfecto aquí está lo que le estoy diciendo colocamos para poder curar no vamos a pegar el estilo y si tal como toque izquierdo usted le pegan punto de roda no entonces eso significa que si lo derrotas te iba a pegar el centro carga el de atrás es quien va a atacar ahora piense ahora viene ahí el rápido y quiere hacer su trabajo pero usted le va a decir no no lo va a hacer no lo va a hacer así de sencillo genial y aquí ya tenemos listo otro movimiento compi porque porque hicimos un lateral suave con barrido lateral y básicamente lo que hicimos fue derrotarlo antes de que ellos pudieran atacar ese turno que ellos iban a hacer lo perdieron entonces nosotros obviamente les hagamos provecho en este caso viene y fíjense muy bien que estoy comentando bien estilix entonces toca estilix ahora va nido que es lo que pasa que probablemente con el movimiento compi lo vayamos a derrotar no ahora como derrotamos no lo derrotamos bueno vamos a pegar al medio entonces si lo hubiéramos derrotado hubiéramos pegado a nido queen de nuevo hubiéramos pegado nido queen de nuevo porque eso significaba que le íbamos a quitar ese turno y obviamente íbamos a seguir derrotando a los que estaban detrás de él lo quemaron pero bueno no hay ningún problema ok ahora sí debería venir nido queen va a caer ahora le vamos a pegar con esto vamos a pegar con esta arena no hay muchos problemas tampoco y ahí seguimos vamos a curarlo ahí con una posición piense que debería pegar a no me dejo en pena me dejo en pena ya sé por qué me dejo en pena ya sé por qué me dejo en pena me dejo en pena porque hice el movimiento rápido él no había terminado hacer su movimiento y él capta que tú lo vas a derrotar y no hay otro enemigo o sea no hay otro digamos rival detrás de rápidas entonces obviamente el único que podía hacer algo era inferno en cambio si todavía tiene un rival atrás que es lo que hace derrotas rápidas bien el rival detrás y lo sigue derrotando así sencillito sencillito lo hicimos tranquilito o sea así estaríamos completado todo porque no nos derrotaron a nadie en el colectivo y logramos a hacer conmigo usted que tiene gafas de sol o sea calme es el que tiene gafas de sol y me austin que el psíquico las misiones de hoy mañana iré a hacer un vídeo como este nostálgico pero ve y luego se de todas esas visitas hasta llegar al efe que es el final suscríbase casi no se ha suscrito porque salió a su súper animación suscríbete de la campanita no te vaya a perder ningún contenido que estoy subiendo también acabo en la descripción de los links para entrar a la comunidad de telegram de discord y también a la sección de los miembros del canal donde pueden ver algún adelanto además se me ha olvidado que mis redes sociales están apareciendo por acá donde estoy yo así que sígueme por ahí y salud y todas las personas que comentaron el vídeo pasado que fue el combate de alta dificultad de cintia que está atena por ahí también está suny andu cubo también christopablo muchísimas gracias por dar su comentario muchas gracias a los miembros del canal de youtube y también a los suscriptores de twitch nos vemos el próximo vídeo y chao chao